... ...de arropar, de trabajar como grupo, por eso es tan necesario el descanso para la selección de Jaén. Fíjate ahora cómo ha robado esas pelotas la derecha y el gol. Se ha inventado un tiro, la ha clavado en la escuadra, vaya golazo que acaba de sacarse... ...de la chistera, el jugador de Córdoba, David, con dorsal 3...